Hoy te traigo un mensaje, un mensaje del cielo y es de salvación. Yo te invito a que aceptes y a quien das mi llamada, escucha por favor, porque quiero que sepas que yo tengo las pruebas, que Jesús viene ya. Si no aceptas a Cristo, no tendrás vida eterna, de cierto morirás. No vayas a colgar, porque yo insistiré y te volveré a llamar. Escucha por favor, donde quiera que estés, te volveré a llamar. Música Escucha por favor, donde quiera que estés, te volveré a llamar. Música Música Música